ok mi gente miren aquí les voy a mostrar unos carros de los viejitos miren qué preciosos están así si son para llevar gente yo veo que ahí se va a subir 173 oh qué hermosos puro 36 por mira este qué precioso está este es mi hermano aquí está mi hermano sí están pareciosos mire nomás cuánto carro hermoso está muy bonito vamos a ver este rojo acá miren como que me dan ganas de comprarlos no lo compramos o qué dice y force el como bien y nada más qué bonito están tiras todos sirve como casa mira mira adentro adentro como que se duermen ahí adentro de él también mira vean este está también oh my god miren este miren este oh my god este blanco oh my god y hay un montón de estos carros hermosos mira este hoy tienen los asientos se ven bien cómodos a dar qué bonitos a dar bien cómodos los asientos mira las carretas hasta una carreta y oh my god hoy la prima que conoce casi ahí la van a llevar la vamos a llevar en uno de esos a ver si cabemos o en este que va a girar oh my god oh my god miren vean esto este color me encanta este color me encanta a mí lo compro o qué oh my god ese verde irá mira nada más que motor irá que motor nada que de oxidado ni que nada y que sucio oye nada de sucio nada de sucio los motorcitos este qué año es tu 46 mira qué precioso está tan bien mira está el ahí está el vaso nada más que chulada de colores nos puede mover sí está precioso este color bonito edad y adentro bien amplio mira bien amplio mira mira bien amplio bonito era y son 4 eh hay ahí tienen uno más chiquito para que miren que es un grande y un chiquito veinticinco años junio veintidós del dos mil diecinueve junio veintidós del dos mil diecinueve sí mis uwir me con nos mi espουμε vac